Bienvenida a la ponencia Estudio COPLA, Tratamiento de las formas graves de infección de SARS-CoV-2 con plasma de convalescientes. Presento a las autoridades que nos acompañan, damos la bienvenida a nuestro ponente, el doctor Guillermo Ruiz Arguelles, director de la Clínica Ruiz, Centro de Hematología y Medicina Interna de Puebla, director de la División de Investigación de Laboratorio Ruiz. También saludamos al doctor Roberto Carlos Mares, director académico del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas Puebla. A quien cedo la palabra para que nos dé unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor Mares. Muchísimas gracias, maestra Margarita. Doctor Guillermo Ruiz Arguelles, primero que nada quiero expresar de mi amistad y reiterarte el afecto que tenemos personalmente y familiarmente y el respeto que le tenemos por su gran trayectoria. Primero que nada le agradezco que haya tomado en cuenta la Universidad de las Américas Puebla para que usted pueda realizar y contarnos sobre esta nueva metodología que usted está realizando, que gracias a Dios en algunos momentos tiene sus frutos, que es un proceso nuevo a nivel mundial que orgullosamente usted es poblano y siempre ha llevado la bandera de México a todos los países del mundo. Más adelante leeremos su currículum, pero yo agradezco mucho personalmente y en el corazón, doctor, todo el apoyo que usted está brindando a la gente poblana, a la gente de México, y esperemos que esto sea un referente a nivel mundial. Le agradezco mucho y, doctor, bienvenido a la Universidad de las Américas Puebla para esta conferencia. Muchas gracias. Antes de iniciar con la conferencia, me permitiré leer una reseña de la trayectoria del doctor Guillermo Ruiz Arguelles. Doctor Honoris Causa de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La Fundación Fuerti en el Departamento de Hematología en la Clínica Mayo en Rochester, esto en 1983. Secretario General de la División Interamericana de la Sociedad Internacional de Hematología. Presidente del Consejo de la Sociedad Internacional de Hematología. Miembro del Comité de Asuntos Educativos y del Comité ADOC sobre Divulgación Internacional de la Sociedad Americana de Hematología. Miembro del American College of Physicians, del Royal College of Physicians and Surgeon in Glasgow y del American Society of Hematology. Regresado distinguido de la Clínica Mayo en octubre de 2011 y elegido maestro del Colegio Americano de Médicos en abril de 2013. Bien, vamos a dar inicio a la conferencia y posteriormente tendremos un breve espacio para que ustedes hagan sus preguntas. Les pido que me las escriban en el chat y al final yo se las leeré al doctor Luis. Bienvenido doctor, dejamos los micrófonos. Muchas gracias. Pues antes que nada yo quiero agradecer muy cumplidamente la oportunidad que nos dan para presentar una parte del estudio que estamos haciendo aquí en Puebla desde hace algunas semanas. Voy un poco a hacerles la historia de cómo fue que se nos ocurrió o tuvimos la idea de hacer este estudio en relación al coronavirus que tanto problema nos está causando ahora. Este estudio es un estudio que analiza el tratamiento de las formas graves de infección por SARS-CoV-2 con plasma de pacientes convalescientes. La CO es de CO2 y PLA es plasma. Por eso fue que le pusimos este estudio copla, barriendo aquí alguna situación musical. Bien, el primer caso de infección por COVID-19, perdón, el primer caso de enfermedad COVID-19 se diagnosticó en México en febrero de 2020. Es decir, tiene escasos meses de haberse identificado aquí en México. Y lo que tenemos que aceptar es que los tratamientos que se tienen en la actualidad no son suficientemente eficientes como para considerarlos. Los tratamientos de elección se ha intentado el remdesivir, que es un antiviral ya bastante viejo, que se utilizó en las épocas del copla. También se ha usado la hidroxicloroquina, que tiene muchos efectos adversos y que estudios recientes no parecen haber mostrado la utilidad que inicialmente se había adjudicado. Y la puso de moda el presidente de los Estados Unidos de América por razones inexplicables como muchas de las cosas que dice y hace. La citromicina con hidroxicloroquina tampoco ha mostrado ser particularmente útil. Y esta mezcla de dos antirretrovirales como son el ritonavir y el lopinavir parece ser provisoria, todo combinada con algún otro antiviral. El tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal en contra de la interleuquina 6, se ha usado indiscriminadamente y equivocadamente. Sobre todo aquí en Puebla es vergonzoso decirlo, pero es la verdad. En el tratamiento de pacientes que no lo requieren, el tocilizumab se utiliza solo en circunstancias en las que hay ya una tormenta de citoquinas, con mucha liberación de interleuquina, sobre todo la interleuquina 6. Y en otras situaciones realmente no se justifica en formas leves de la enfermedad. No se recomienda porque tiene muchos efectos adversos y además porque es sumamente caro. El ruxolitinib, que es un inhibidor también de citoquinas, se ha empleado con cierta utilidad y desde luego para tratar de evitar las complicaciones trombóticas de la enfermedad, se ha empleado fundamentalmente la EPA. Otra área de investigación interesante es utilizar el plasma de personas que han tenido la infección, que se han curado de la infección y que por consiguiente tienen en su suero anticuerpos que permiten hacer que el curso de la enfermedad sea menos agresivo. Entonces, teniendo en cuenta esta opción terapéutica, fue que decidimos hacer un estudio prospectivo aquí en la clínica RUIS. Esta imagen la obtuve de un periódico hace algunos días, en donde se presumían para entonces las opciones terapéuticas que se están probando para COVID-19 en la República Mexicana. Y ahí están datos de quienes estaban investigando hidroxicloroquina, remdesivir, ruxolitinib, finidostigmina, tocilizumab, hidroxicloroquina, nitazoxanida y transferor. También están señalados ahí los sitios en donde se hacía investigación con plasma de pacientes recuperados. Si vieron ustedes cómo, pues había para entonces muchos lugares en donde estaba analizando esto, aquí en la clínica RUIS de Puebla, en el Hospital San José de Monterrey, el Hospital Universitario de Nuevo León, el Hospital Central de Pemex, y también en el ISTE en Guadalajara. Actualmente ya hay otros centros en el país que están investigando esto, de tal manera que, pues, no es, en un lugar, una idea nueva, porque se utiliza desde hace muchos años. Y, en segundo lugar, pues, se está usando en diversos lugares del país para tratar de mejorar a los pacientes con esta enfermedad. En la clínica RUIS de Puebla, se nos ocurrió hacer una investigación con este abordaje terapéutico y llegó a nuestras manos esta convocatoria interesante hecha por el gobierno de Puebla a través de la Secretaría de Educación y del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla en la que se invita de manera directa a instituciones, investigadores, personas que puedan apoyar, aportar proyectos de inmediato, corto y mediano plazo asociados al COVID-19. Entonces, cuando vimos esta convocatoria, específicamente de la Secretaría de Educación del gobierno del Estado de Puebla, y en especial del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, pues, mandamos un protocolo que diseñamos aquí en la clínica RUIS, que es el protocolo, este COPLAC, que ahora les voy a mostrar a ustedes, y para nuestra sorpresa, rápidamente el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla nos respondió favorablemente y nos dijo, sí, nos vamos a apoyar para que hagan ustedes su investigación. Entonces, firmamos un convenio entre el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla y nosotros para analizar la utilidad de la infusión de plasma de convalescentes en pacientes tratados con formas graves de infección por coronavirus. Aquí está el director del Consejo de Tecnología del Estado de Puebla, el maestro Covarrubias, quien firmó con nosotros este convenio para llevar a cabo este investigación. El protocolo que diseñamos lo registramos y pedimos autorización al Comité de Ética del Centro de Hematología y Medicina Interna, quien nos lo autorizó con el número de autorización del Comité de Ética e Investigación que ahí aparece. También lo registramos en este sitio web de Estados Unidos, de los National Institutes of Health, que se llama el clinicaltrials.gov, en donde uno registra el protocolo y en consecuencia se hace público, es decir, cualquier gente que quiera llevarlo a cabo lo puede hacer exactamente como lo hacemos nosotros. Este sitio web tiene como objetivo hacer del dominio público de la comunidad científica de todo el mundo los protocolos que se están probando en diferentes lugares del mundo con el objetivo primero de distribuir las ideas, segundo de analizarlo para ver si realmente funciona como decimos nosotros o no funciona como decimos nosotros. Lo registramos ahí en el NIH y el número de registro que nos dieron es ese que aparece en la diapositiva y que, repito, hace del dominio de la comunidad científica esta idea que tuvimos aquí en la clínica. Entonces, ¿cómo lo implementamos? Lo implementamos de la siguiente manera. Estos son los autores del protocolo. Y aquí quiero aprovechar la circunstancia para hablar de la interacción entre las diversas instituciones del Estado y del país que permiten llevar a cabo estas cosas. Juan Carlos Olivares Gasca fue pasante en Servicio Social de la UDLA, perdón, de la UPAEP, y actualmente trabaja con nosotros. Fue pasante de la UPAEP a pesar de las numerosas trabas que le pusieron en la UPAEP para venir aquí a hacer el servicio social. El doctor Manuel Presca Marín es el coordinador del Banco de Sangre de la Clínica Ruiz. Yavet Cantero es también egresado de la UDLA y él también tuvo muchas dificultades para poder venir a hacer aquí a la Clínica Ruiz su servicio social. Así es que fíjense cómo, a pesar de los obstáculos puestos por diversas instituciones de educación del Estado, hemos podido llevar a cabo estas investigaciones. El doctor Abraham Palacios trabaja en el Hospital Puebla. El doctor Rómulo Chacón trabaja en el Hospital Ángeles. La doctora Judite Izquierdo trabaja en el Hospital Puebla. El doctor Daniel Arispe trabaja en el Hospital Ángeles. Y mi hijo y yo trabajamos aquí en la Clínica Ruiz. Así es que poniendo a trabajar las ideas de egresados de la UDLA, de la UPAEP, de San Luis Potosí, como es mi caso, de la Salle, como es el caso de hijo Guillermo, y de muchos otros médicos que tienen atendiendo a sus pacientes en diversos lugares, fue que pudimos armar adecuadamente este trabajo. Entonces, las instituciones que participan en este estudio son la Clínica Ruiz, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla, la UPAEP, la UDLA, y pues es importante señalar que esas interacciones siempre son en beneficio no nada más de los estudiantes, sino incluso de la comunidad. Por lo que toca a los hospitales, pues hemos tratado pacientes que están internados en el Hospital Puebla, pacientes que están internados en el Hospital MAC, pacientes que están en el Hospital Ángeles, y también pacientes del ISTEP. Es decir, hemos tenido ocasión de beneficiar a pacientes de instituciones públicas y privadas del Estado de Puebla. Aquí está el Hospital Puebla, el Hospital MAC, el Hospital Ángeles de Puebla, y el ISTEP aquí también en el Estado de Puebla. Entonces, la idea es que a pacientes que estén internados en la terapia intensiva de estos lugares, les demos este tratamiento y nuestro protocolo de estudio supone tratar pacientes con formas graves de COVID-19 y el común denominador es que estuviesen todos recuidos en unidades de terapia intensiva de los hospitales que les acabo de señalar. Entonces, que tuvieran insuficiencia respiratoria, juzgada por este índice de Kirby, que como saben ustedes, es el cociente entre la presión parcial de oxígeno arterial y la fracción inspirada de oxígeno, y que pudiésemos medir de manera secuencial este índice SOFA, que es el Sequential Organ Failure Assessment. Además, que tuviésemos el consentimiento por escrito de los pacientes. A veces era el paciente el que nos daba el consentimiento y a veces sus familiares, y el paciente estaba, por ejemplo, intubado. Esto por lo que toca a los pacientes. En relación a los donadores, fíjense, en la edad oscila entre 18 y 60 años, todos ellos debieron haber tenido una prueba positiva de coronavirus por medio de RT-PCR al diagnóstico, que tuviesen la prueba de RT-PCR, ya que hubiesen eliminado los síntomas 15 días de evolución, y la prueba dos veces negativa, con diferencia de 24 horas, para estar completamente seguros de que el paciente, digo, de que el donador ya no tenía una forma activa de la enfermedad. Tenemos también una lasmoteca o seroteca para analizar la presencia de anticuerpos IgG e IgM anticoronavirus. Ahora lo vamos a hacer porque antier ya la COFEPRIS, que inexplicablemente había prohibido que se hiciera esto, ya dio autorización para que se haga. Y desde luego que todas las pruebas pretransfusión que marca la ley, como hepatitis B, hepatitis C, SIDA, sífilis, grusel, etc., fueran negativas de acuerdo a la normativa mexicana. También que el donador pudiera por escrito el consentimiento para llevar a cabo la donación. Aquí hay una imagen que reproduzco con autorización de la doctora. Esta es una muchacha interna, alumna de la UDLA, por cierto, que estaba de interna en el Hospital Ángeles. Ahí se infectó, se curó y al haberse curado, nos donó, nos hizo el favor de donar plasma. Conectamos al donador a una máquina de aferes, le sacamos el plasma. Este plasma se lo ponemos a los pacientes que tienen formas activas de la enfermedad. Esta joven, generosamente, nos ha donado plasma y habitualmente le sacamos entre 600 y 1000 mililitros de plasma a los donadores y les ponemos 200 mililitros a los receptores. Así es que cada donador sirve para 3 a 5 pacientes. Se utilizan este tipo de máquinas de aferes y la verdad es que es algo bastante sencillo desde el punto de vista técnico que no representa mayor molestia al paciente. Otra vez, la cooperación entre estudiantes de la UDLA, el Hospital Ángeles y la Clínica Ruiz para poder generar datos y sobre todo para poder beneficiar pacientes. Les voy a presentar a ustedes los datos de lo que se llama un análisis interno o intérima análisis, es decir, lo que hasta ahorita tenemos en este estudio piloto de 10 pacientes. Nosotros solicitamos apoyo para estudiar 10 pacientes y nos dio el Consejo de Ciencia y Tecnología apoyo para estos 10 pacientes. Todos los hombres, la edad entre 27 y 72 años, el índice de Kirby entre 59 y 221, el índice SOFA entre 1 y 11 con mediana de 3. Todos estaban en la unidad de cuidados intensivos y estaban intubados 5 de los 10 pacientes. Los pacientes estaban recibiendo otros medicamentos y aquí están, vean ustedes, todos recibían esteroides, todos, lo cual es discutible, no es totalmente aceptable en este momento a todos los pacientes tenerles esteroides. Todos estaban recibiendo hidroxicloroquina, lo cual también es discutible. Debo señalar que las ideas sobre el uso de esteroides y hidroxicloroquina han ido cambiando. La citromicina, algunos. Tocilizumab, aquí sí, indebidamente. Dos pacientes. Y luego, este antirretroviral, la mezcla del Opinavir, el Ritonavir, el Caletra famoso, estaban recibiendo tres pacientes. Ninguno había recibido remdesivir. No hay en México todavía. Incluso litinib, ninguno había recibido, tampoco habían recibido interferón. Y vean ustedes, todos los pacientes, los 10, tuvieron algún tipo de respuesta positiva. Y ahora vamos a tratar de desglosar estas respuestas con un poquito más de detalle para ustedes. De los que estaban intubados, que eran 5, 3 se pudieron extubar. Lo cual es muy bueno. O sea, el chance de que un paciente con COVID-19 intubado se pueda extubar es muy bajo. Y en este caso pudimos extubar a 3 de los 5 pacientes. Y eso, repito, que es bastante bueno. 3 de 10 se fueron ya a su casa. ¿Qué? 2 de 10 fallecieron. Y ahora les voy a mostrar a ustedes datos. La supervivencia global a 24 días es de 77% según el método de Kaplan y Meyer. Vean ustedes, aquí está el índice de Kirby, que es el cociente entre la presión parcial de oxígeno y la fracción aspirada de oxígeno después de la infusión de plasma compareciendo. Estas diferencias, esta tendencia a mejorar el índice de Kirby que se observó en los 10 pacientes, es estadísticamente significativa y ese es el grado de significancia de la asociación entre el inicio del plasma y la mejoría en el índice de Kirby. El índice de SOFA que mide el grado de discapacidad y de falla orgánica múltiple en un paciente que se encuentra en terapia intensiva, también disminuyó en forma significativa. Y vean ustedes cómo muchos pacientes se fue para abajo y la asociación entre la infusión de plasma y el abatimiento del índice de SOFA es también estadísticamente significativa. Los niveles de ferritina que marcan también el estado inflamatorio de una persona bajaron en forma significativa a lo largo del tiempo, 8 días después de haber puesto el plasma y la diferencia es también estadísticamente significativa. Los niveles de proteína C reactiva tuvieron ahí un comportamiento más errático, bajaron muchos de ellos, pero este por ejemplo subió y luego bajó, y este subió, en fin. Esta asociación, a pesar de que hay tendencia que baje los niveles de proteína C reactiva, esta asociación no es estadísticamente, pero sugiere cierta respuesta. Los niveles de dímero D, también son otro marcador sucedáneo de la enfermedad, se abatieron, vean ustedes cómo bajaron. Otros nunca estuvieron muy altos y algunos subieron, entonces otra vez esta asociación a pesar de que parece mostrar tendencia a bajar, tampoco es estadísticamente significativa. Entonces, fíjense de los pacientes que se murieron, cuatro, un paciente iba bien, se traslada de una terapia intensiva a otra por motivos económicos, un lugar en donde le cobraran más barata la terapia intensiva y al cambiarlo de un respirador a otro se muere. Esto tuvo que ver ciertamente con la enfermedad, pero probablemente si hubiera seguido en la misma terapia intensiva, a lo mejor no se hubiera muerto. Y el otro paciente que había mejorado mucho, se había extubado, estaba ya listo para irse a su casa y el día que se iba a su casa hizo una traumambolea pulmonar y se murió. Esto indica, entre otras cosas, que los pacientes que se recuperan de COVID-19 deben ser mantenidos con la infección porque pueden hacer fenómenos traumáticos, ser fatales, como en el caso de este paciente. En ambos casos, la muerte tuvo que ver con la infección. Pero ambas muertes pudieron haberse evitado. Esta, no tratando al paciente, no existió otro, lo cual muchas veces no depende del médico, sino de otras razones. Y esta otra, si el paciente hubiese estado anticoagulado cuando iba a ser dado cáncer. Pero así fue lo que ocurrió con estos pacientes. En términos generales, podemos decir que el índice de equilibrio mejoró en todos los pacientes. El SOFA mejoró en todos los pacientes. La ferritina bajó de forma significativa. La ferritina selectiva bajó, no de manera significativa. Los dímenos de también bajaron, no de manera significativa. Y aquí está bien ustedes la supervivencia, según el método de Kaplan y Meyer, a 24 días de los pacientes tratados con plasma comparecente, 77% a 24 meses. Esta cifra es mejor que la que se observa en pacientes quienes van a terapia intensiva por COVID-19. Gruosamente se aceptan que alrededor del 50% de los pacientes que van a terapia intensiva por COVID-19 se mueren. Y en nuestra experiencia se murieron del 23%, lo cual sugiere que en la infusión del plasma algo tuvo que ver con la mejoría de estos pacientes. tenemos que aceptar el hecho de que esto no sea piloto, llevamos apenas aquí 110 pacientes, tenemos ya ahorita 16 pacientes, cual es un reflejo de que lo seguimos utilizando y los resultados van yendo bien. Nosotros dependemos de que los médicos de terapia intensiva nos digan, oigan, requiero plasma para tal paciente que tengo en tal lugar. Y entonces nosotros se lo llevamos. Hay muchas variables. Ya les mostré a ustedes que los pacientes están recibiendo más esteroides, hidroxicloroquina, algunos tocilizumab, algunos acitromecina, etcétera. ¿Y cuál de esas variables fue la que hizo que el paciente mejorara? Realmente no podemos saber. Entonces, es un estudio en el que hay muchas variables y por tal razón los resultados hay que analizarlos con cuidado e interpretarlos con cuidado. Pero parece ser que el haber agregado el plasma tuvo algo que ver con la mejoría de estos pacientes. Y además, tuvo algo que ver con el hecho de que algunos de ellos hayan mejorado al grado de poderles quitar el tubo. Es bien tolerado, no tuvimos ningún efecto adverso en estos pacientes. Es accesible tener acceso a gentes como esta chica que nos donó plasma después de haberse curado. Entonces, es algo que en la comunidad médica es bastante frecuente. Muchos de los donadores que hemos tenido son compañeros de los pasantes de servicio social o amigos de los médicos egresados de la ODA o de la UPAEP que se infectaron y que se curaron afortunadamente. Hay una clara mejoría en los marcadores sucedáneos de la enfermedad. Por tal razón pensamos que algo tiene que ver la infusión del plasma fresco en la mejoría de estos pacientes y en que su supervivencia haya mejorado. Dice a ustedes que tenemos una supervivencia de 77% en cuatro días. Que si se compara con la supervivencia observada en pacientes que van a terapia intensiva con esta infección aquí en México, que es del orden del 50%, pues es aparentemente un poco mejor. Bien. Termino esta presentación refiriéndome a esta frase que siempre me ha llamado la atención. No te preguntes qué puede hacer el país por ti, sino qué puedes tú hacer por tu país. Esta frase la pronunció John Fitzgerald Kennedy cuando tomó las riendas del gobierno de los Estados Unidos y todo el mundo piensa que es de él, pero realmente no es de él, sino de su profesor, este abogado trascendente que se llamaba George St. John, que en algún momento, dando clases a John Kennedy, pronunció esa frase y se le quedó a Kennedy pegada ahí. Luego la utilizó como propia en varios discursos. Todo cuando tomó, repito, las riendas del gobierno de los Estados Unidos. John Kennedy fue un personaje que hizo mucho por su país y que siempre tuvo en la cabeza la idea de que los habitantes de ese país tenemos que preocuparnos por hacer algo mejor para nuestro país y no estar esperando que el gobierno nos dé cosas y nos dé danivas, a pesar de que seamos flojos, ustedes han podido ver en esta administración que ahora tenemos. Aprovecho esta circunstancia también para hablar de los autores originales. Esta frase que John Kennedy popularizó y que mucha gente piensa que es de él no era así. Así es que esta frase apoya la observación aquella de que todo autor original es en realidad un plagiario no identificado. ¿Quién fue la primera persona que tuvo la idea de ponerle plasma a pacientes con infecciones virales para las cuales no había tratamiento? Pues no lo sabemos, pero fue alguien que estuvo atendiendo pacientes con el virus del ébola. Pues esta no es una idea nueva. Estamos simplemente tratando de conferirle cierto sesgo científico a una idea que ya tiene muchos años, que en merced de la colaboración de instituciones en Puebla, como son dos universidades, cuatro hospitales, el propio gobierno del estado, el consejo de ciencia y tecnología, etc., nos permite producir esta información que, por lo menos hasta ahorita, ha beneficiado a algunos pacientes con esta enfermedad que se han atendido aquí. Esta es una foto de mi familia. Ahí está mi esposa, mis tres hijos con sus esposas y siete nietos, a quienes les dedico esta presentación. Sin el apoyo irrestricto de todos ellos, no sería posible que yo dedicara tiempo a hacer estas investigaciones. Y aprovecho, pues, la ocasión para agradecerles a todos ellos su apoyo valioso y además agradecer a las autoridades de la Universidad de las Américas Pueblas su espacio para platicar con ustedes esta idea que ha ido saliendo de manera interesante y que ha beneficiado ya a algunos pacientes en la ciudad de Puebla. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor Guillermo Ruiz nos haya compartido su experiencia en la implementación de este protocolo y deseamos un éxito esperanzador para nuestro estado. Bien, pues, se abre el chat por si tienen dudas, por favor, para que yo se las pueda leer al doctor, al doctor Ruiz Arguelles. Y antes de que, para empezar, doctor, yo sí tengo algunas dudas que quisiera comentarle a usted. Y mi duda es al respecto, doctor, ¿en qué momento de la evolución del paciente se debe de aplicar el plasma, doctor? Esa es una pregunta muy buena, Margarita. Mira, en este estudio piloto nosotros decidimos ponérselo a pacientes que están muy graves en la terapia intensiva. Tienen que estar muy graves para estar enterados. Yo creo que ese no es el momento adecuado. Lo ideal es ir a ponérselos antes de ir a terapia y antes de intubarlos. De hecho, ya tenemos algunos pacientes ahora nuevos que hemos hecho con el empleo precoz del plasma para tratar de evitar las complicaciones. El protocolo que hicimos con el Consejo de Ciencia y Tecnología se ponía enfermos graves y ya lo terminamos. Y estos son los datos que se acaba de mostrar. Pero yo creo que debe de ser antes. La verdad es que nadie sabe en qué momento es Margarita, pero lógicamente o teóricamente, mientras más pronto le pongas anticuerpos neutralizantes a un paciente, es mejor para su evolución. Gracias, doctor. Natalia Huervo le pregunta, ¿hasta la fecha se ha encontrado alguna correlación entre la respuesta al tratamiento y la presencia de comorbilidades? Bueno, sí. Mientras más comorbilidades tenga el paciente, peor le va. Esos datos no los presenté aquí por razones de tiempo, pero de nuestros pacientes tenían comorbilidades. Ocho de los diez ya eso les fue más mal que los que no tenían comorbilidades. Son diabetes, obesidad, problemas del corazón y ese tipo de cosas. Mientras más sano seas, mejor te va a ir. Esa es una aseveración de perogrullo, pero es la verdad. Eso ya está demostrado. En México, aparentemente, este virus ha hecho más estragos porque hay muchos gordos y hay muchos sujetos con diabetes, muchos sujetos con insuficiencia cardíaca, neumópatas, etcétera. Gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta. Dice, de los marcadores que mencionó, como la ferritina, dimerode, proteína C reactiva, o algún reactante de fase aguda, ¿cuál será más importante para el pronóstico? Pues mira, el que se modificó más significativamente en nuestro grupo fue la ferritina. Y muchos grupos de trabajo han encontrado que probablemente sea el marcador sucedáneo más importante para predecir cómo le va a ir al paciente. Mientras más altas tenga la ferritina, más mal te va. Si respondes bajando la ferritina, la chance de que te recuperes es mayor. Bien. Otra pregunta. Dice, ¿cómo lidiar ante las reacciones adversas, sobre todo por los esteroides, que se están aplicando en el tratamiento, en el caso de estos pacientes? Sí. Yo no estoy seguro de que los pacientes con esta infección deban recibir esteroides. Tal vez hay más datos que indican que es algo que no hay que hacer. Pero esto ha ido cambiando. Tenemos apenas dos, tres meses de estar enfrentando a este virus y no sabemos exactamente cuál es la conducta adecuada para tratarlo. Yo creo que mientras uno, no hay una indicación clara, no hay que utilizar los esteroides porque, tú lo señalas, tienen muchos efectos adversos. Pueden hacer que el paciente se complique aún más. Y sobre esto también se ha leído mucho, doctor, acerca de cuántas pruebas de PCR de los pacientes que dieron positivo se deben realizar o cuántas pruebas negativas para considerarlo como un posible donador. Nosotros estamos pidiendo dos pruebas negativas con diferencias de 24 meses. Pero hay quienes con una es suficiente, hay quienes piden más, etc. Pero tiene que tener, para entrar en nuestro protocolo, dos pruebas negativas con diferencia de 24 meses. ¿Qué opinas acerca de las pruebas rápidas que se están utilizando, que se han liberado últimamente en otros países, doctor? Las pruebas rápidas sirven para medir anticuerpos IgG e IgM en contra del coronavirus. No sirven para hacer el diagnóstico. Las pruebas rápidas se hacen en sangre y las pruebas de diagnóstico se hacen en la garganta y en la nariz. Las pruebas de sangre que miden los anticuerpos probablemente vayan a ser utilizadas en el futuro como factores para decidir quiénes ya pueden salir a la calle porque ya se infectaron, ya se curaron y ya están protegidos. Así es que ambas pruebas tienen significados diferentes. En nuestro caso, de los donadores que tuvimos de plasma, todos tenían anticuerpos en contra del coronavirus cuando les extrajimos el plasma y hemos obtenido buenos resultados con esos donadores quienes tenían ya anticuerpos demostrados y la prueba de la garganta ya negativa. Doctor, a estas alturas ya podemos asegurar acerca de la inmunización del paciente. Últimamente se han leído que estos pacientes no adquieren inmunización. Esto es, a estas alturas ya se puede asegurar eso, doctor. Pues miren, las publicaciones que indicaron que los pacientes se reinfectaban en realidad nunca se pudieron confirmar. Lo que parece que pasa es que tienes la infección, ya se es negativo y luego te haces positivo otra vez. Es decir, no te reinfectas, sino simplemente la prueba que te dieron como negativa fue una falsa negativa y tú seguías infectado. También es cierto que tú puedes tener el bicho en la garganta ya muerto, pero con DNA todavía identificable por la PCR que te da una prueba positiva a pesar de que ya no tengas la infección activa. Entonces, la interpretación de toda esa información que hizo mucho ruido es que eran pruebas falsas, negativas que el paciente en realidad no había eliminado todavía de manera completa la infección. Bien. Por último, doctor, dice, ¿qué opina sobre el... Si es recomendable suspender algún medicamento en un paciente que ya está recibiendo tratamiento farmacológico cuando se recibe el plasma? No, en realidad nosotros se lo ponemos independientemente de lo que esté tomando el paciente. como se trata de colaborar con médicos quienes están viendo a los pacientes directamente en las terapias intensivas, pues no podemos pedirles ni debemos hacer lo que les quiten tal medicamento o tal otro para que les podamos poner el plasma. Se lo ponemos, además de todo lo que están recibiendo y esto es lo que por un lado es ventajoso porque no tiene que suspender nada y por otro lado complica también la interpretación porque no termina sabiendo cuál de esas variables fue la que realmente curó al paciente. Esa es una de las dificultades para interpretar nuestros resultados. bien, doctor. Hay algunas otras preguntas más. No sé cómo anda usted de tiempo para contestarlas. Se me hacen muy interesantes. Hacemos unos cinco minutos más de preguntas, Margarita. Adelante. Dice, ¿está estandarizada la cantidad de anticuerpos que se administran en una transfusión? No, no. Eso no está estandarizado, Margarita. Nosotros incluso hemos tenido donadores en los que no se les pueden medir los anticuerpos cuyo plasma sí ha curado a paciencia. Así es que yo creo que esto refleja la sensibilidad de los métodos para medir los anticuerpos. Bien. Otra pregunta es si las personas con enfermedades autoinmunes son candidatos a estos tratamientos. Yo creo que sí, pero hasta este momento nosotros no hemos tratado ningún paciente que tenga una enfermedad autoinmune y que esté además infectado por el virus. Bien. dice, dentro del protocolo COPLAN actualmente está utilizando la tromboprofilaxis. Si es así, ¿se está implementando la tromboprofilaxis desde los inicios de la enfermedad o solo al ingreso a la UCI? Yo creo que los pacientes deben ser tratados desde muy tempranamente con heparina a dosis profilácticas y desde luego cuando están en terapia intensiva con mayor razón. la enfermedad es trombogénica y si le sumas otros factores de riesgo como son la inmovilidad, el sobrepeso, la diabetes, etc. El producto final es que tienes una condición altamente trombogénica cuando desarrollas esta enfermedad y sí conviene que estés anticoagulado. Ok. Doctor, entiendo que este tratamiento se está utilizando como, no está siendo utilizado como profiláctico. ¿Es correcto eso? No se ha usado como profiláctico hasta el momento. Ok. Bien. Pregúntan si existe alguna razón para descartar a un potencial donador de plaza. Solamente que tenga menos de 18 años, más de 60, ¿verdad? De ahí en fuera no hay ninguna razón para descartarlo. son requisitos que marca la ley también. Desde luego necesitamos que la prueba de hepatitis B, hepatitis C, SIDA, BDRL, etc. Todo lo que marca la ley para donar sangre esté debidamente liberado para que la donación se asegure. Doctor, ¿y cómo es el protocolo para que se pongan en contacto con usted necesariamente con la clínica Ruiz para este tratamiento es directamente de institución a institución o particulares también tienen acceso a este protocolo? Los particulares también. De hecho, lo único que estamos pidiendo es que el médico que está viendo al paciente nos hable aquí a la clínica Ruiz, nos diga cómo está el paciente y le damos el plan no es problema. Bien. Y finalmente, doctor, ¿qué enfermedades o comorbilidades se han encontrado en los pacientes que entraron en este estudio piloto? Este, tenemos varios con diabetes, tenemos varios con obesidad, tenemos varios con hipertensión, insuficiencia cardíaca. Ocho de los diez pacientes tuvieron alguna de estas comorbilidades, solamente dos no tuvieron ninguna comorbilidad. Esta es la realidad de lo que está pasando en México. A quienes les da más duro, a quienes tienen que ir a terapia intensiva, pues a los que tienen más edad, a los que tienen diabetes, a los gorditos, a fin. Entonces, este, estamos pues encontrando las comorbilidades propias de todos los pacientes mexicanos que se infectan con este virus que se tienen que ir a la terapia. Muchas gracias, doctor Guillermo. Cedo la palabra al doctor Mares para que dé las palabras de agradecimiento para cerrar la conferencia. Muchísimas gracias, Margarita. Doctor Guillermo, para nosotros, le reitero, ha sido un honor que usted haya estado con nosotros para la Universidad de las Américas y nos haya aportado y nos haya dado esa experiencia que ha tenido sobre esta investigación. Quiero comentarle rápidamente, yo creo que es un motivo de celebración, que nuestro estudiante que usted mencionó también como autor de este estudio COPLA, Yaved Cantero Fortis, pues por parte del Departamento de Ciencias de la Salud y gracias a los siete a ocho artículos que ha publicado en su servicio social con ustedes, pues ha sido candidato en un cuerpo colegiado que tenemos en Ciencias de la Salud, pues ha sido candidato para postularlo como estudiante destacado y reciba el premio Pfizer-AMFEM, que la Asociación de Mexicana y Facultades Escuales de Medicina dan y pues todo lo que ha logrado durante su carrera universitaria y con usted, pues creo que ha sido magnífico. Nosotros como universidad agradecemos mucho todo el apoyo y realmente doctor y esperemos en Dios que toda esta terapia que usted está haciendo, toda esta investigación y este esfuerzo que la Clínica Ruiz está realizando, pues nos ayude principalmente a los poblanos, a los mexicanos y que esto nuevamente como le reitero trascienda al mundo entero. Doctor, nuevamente le reitero mi amistad, le agradezco mucho el tiempo que usted se dio porque sabemos que es un doctor sumamente ocupado atendiendo a gran cantidad de pacientes, pero esta información yo creo que fue muy rica para todos los estudiantes, hay personas que no son médicos dentro de, que están viendo esta transmisión y me han comentado que ha sido muy fácil de digerir y entender esta conferencia. Muchas gracias, muy amable, gracias por su oportunidad de presentar estos datos y le hago saber lo que se está promoviendo para allá venir. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, doctor Ruiz. Es así como damos por terminada la conferencia, estudio COPLA, tratamiento de las formas graves de infección por SARS-CoV-2 con plasma de convalescientes. Agradecemos su presencia, tengan todos un excelente día. Muchas gracias. Gracias doctor, saludos a todos, a su hijo, a su nuera, a Toño Marín, a todos. Gracias, muchas gracias. Saludos a Javed, gracias Javed. Gracias, gracias. Hasta luego doctor, un abrazo. Le pongo en rojo.